hola hola aquí les vengo a compartir mi compra de wildring hasta ahorita les ven a subir el vídeo acuérdense que tenemos rebate para el herbal essence en ivora de dos dólares por cada producto límite son cinco veces y también en web y tenemos la promoción de compra cuatro y te dan cuatro mil en puntos están a dos por doce tenemos un cupón de 12 dólares en la compra de cuatro son una compra hice cuatro verbales en dos paquetes de platos y los dos iris spring en esa compra me tocó pagar después de cupones de dar el cupón de la en la aplicación del periódico perdón que está en el periódico de cuando estamos 25 nos dan 5 ahí está y cupón de un dólar para cada iris spring un cupón de un dólar para los dos paquetes de platos los paquetes de platos están por 3.99 está compra uno ya tiene gratis ahí están los herbales sense me tocó pagar 23 dólares y 49 centavos por parte de wildring pagué 23 dólares me regresaron 14 mil que equivale a 14 dólares en puntos me regresaron 5 por la promoción del periódico 5 por los iris spring y 4 por los herbales sense pero ivora me regresó 8 dólares haciendo mi compra al final 24 dólares prácticamente gratis me quedaron todos todos los productos y en la otra compra hice los mil lo mismo compré 4 vales sense y dos paquetes de platos ahí está el metro recibo ahí está el cupón de 12 dólares de la aplicación y uno de un dólar para los platos ahí me tocó pagar 16.95 me regresaron 9 mil por parte de wildring 5 mil por el papel de gasta 25 y 4 mil por los 4 herbales sense pero ivora me regresó 8 dólares por los herbales sense haciendo mi compra al final por 17 dólares también me quedó completamente gratis esa compra a mí no se me aplicó el cupón que tenía yo personalizado de la aplicación no sé por qué pero aún así me quedó muy muy buena la compra esa fue mi completa chiquita que hice el día de hoy también recuerdo que hay muchos cupones buenos para imprimir y que aprovechen las compras que hay y chequen si todavía tienen activos los rebates de ivora es mi comprita que tengan un lindo día y si les gusta pues me regalen un me gusta y si no pues ni modo qué y